A quienes formamos parte de la cadena de turismo, el equipo TUSA les envía un cordial saludo. Estimados colegas, esta es una invitación a reinventarnos, a usar nuestros conocimientos y habilidades, mantener una excelente actitud para afrontar el reto que hoy vivimos. Generemos nuevas ideas y estrategias. Así, estaremos preparados para recibir nuevamente a nuestros amigos de diferentes partes del mundo. Reiteramos que en TUSA, nuestros pilares son el compromiso, la calidad e innovación inigualables. Cuenta con nosotros para fortalecer juntos la industria turística.